Gaby, querido, escuchá, estábamos ahí. ¿Qué ahí? Igual dónde estás vos. ¿Cómo andás, Gaby? Bien, papá, hay poca señal, no podemos hacer el... No importa, pero hay algo vimos de lo que es el escenario, después nos mandás un videíto, y yo contaba que, claro, un día como hoy, de ese día, del fallecimiento de Horacio, estábamos ahí, casi por la forma donde te vi parado, estábamos ahí haciendo el programa de radio, y que Saúl ya lo tenía en homenaje en vida a Horacio, en ese gran escenario, uno de los pocos lugares tiene escenario propio, fijo, firme, en el lugar, ¿no?, en el lugar de los hechos. Sí, totalmente, totalmente negro, y bueno, el escenario acá donde estoy parado ahora lleva el nombre de Horacio Guaraní, y sí, justo es la casualidad que la fecha coincide. Gaby, lo conté al aire, mientras vamos haciendo, cuando agarramos el teléfono, cómo hago, dónde consigo, en algunos lugares ya han llamado y no le quedan lo que están buscando, en la Muni, ahí en Sauce, en la tarde está vendiendo, en el lugar se vende, en el lugar es enorme, pero con una expectativa para el regreso de este festival, ¿cómo hace tiempo que no se ve, me parece, Gaby? Sí, sí, gracias a Dios, la verdad que estas últimas dos semanas la venta ha sido masiva, muchísima demanda para hoy, para mañana, para el domingo, y bueno, a partir de las 4 de la tarde ya están las boleterías abiertas acá en el predio, a las 18 horas ya estamos abriendo el predio para que la gente pueda entrar y acomodarse tranquilamente, y a las 20 horas arranca el show. Hablamos con el amigo de Chico, obviamente localidades agotadas, lo que tiene que ver con el hospedaje, y ahí me escribían recién amigos que mandan fotos de Coronda, y otros más que me dicen vamos a ir hoy al festival, son también de Coronda, mandan imágenes porque van viendo el programa, podemos llegar a través de Gigarred allá, y ha desparramado, imagino, a Coronda, a Desvío Arijón, a Santo Tomé, por qué no acá en Santa Fe, esto de gente que viene para quedarse un fin de semana puro folclore ahí en Saúl, se dio, ha desparramado turismo para toda la región. Sí, sí, totalmente, porque acá hay más de 500 camas, pero no alcanzan nunca, está saturado lo que es hotelería, las cabañas, las casas de alquiler, y bueno, la gente va buscando a los alrededores, Coronda, Desvío, Santoto, Santa Fe mismo, gracias a Dios es un evento que trae mucho turismo a la zona. Me preguntan muchos algo que veo, que es tradicional en Sauce, el sillón, el sillón que uno lleva, lo carga el auto y se puede ir, porque algunos se instalan muchas horas, Gaby, eso, ¿qué puede llevar la gente y qué no puede llevar la gente a partir de esta noche, ahí a Sauce Viejo, digo, esta noche algunos, ya sé que están ahí, en las afueras del bañero, esperando que abran para ser los primeros, pero ¿qué se puede llevar la gente? Sí, sí, ya hay gente acá esperando para abrir, para que se abran las puertas, la gente puede entrar con su sillón, con su heladerita, lo que no puede ingresar es botellas de vidrio, por un tema de la policía, por seguridad. Seguridad, claro. Después, hoy hay plateas VIP, hay plateas, o sea que también todavía algunas quedan, las pueden adquirir acá en puerta después de las 4 de la tarde, y si no, bueno, la entrada general, que le da acceso a todo el predio, como te digo, con su heladera o su sillón. Hoy voy a homenajear a Guaraní y voy a tomar, voy a tomar vino. No sé si te vas a subir a la cruzada o me vas a dejar tomando solo. Y bueno, primero vamos a trabajar y después... Viste que es más lindo ir a los festivales ajeno, ¿viste? Cuando vas el ajeno, ahí tomás, y acá no podés, claro. No, no, acá no se puede, primero hay que trabajar y bueno, cuando se esté cerrando la noche, seguramente vamos a hacer un brindis con los locutores, que bueno, que tenemos el honor de que vos hoy nos acompañes acá y junto con Claudio Juárez, que es el locutor, el oficial de Cosquín. A ver, viste que uno habla de los grupos, pero pará, Claudito, que ayer por lo que pifeaba ahí en el grupo, hincha de talleres, Claudito, viene con su aquí, Cosquín viene acá a Sauceviejo, es una buena, una buena, una buena vuelta de rosca, como decimos, que se le da, ¿no? Sí, totalmente, quisimos traer un locutor importante, que sepa de folclore, que tenga un prestigio, un renombre, y bueno, pensamos en Claudio Juárez, que es nada más y nada menos que el maestro de ceremonia de Cosquín. Me encanta. Y bueno, que ya está en Sauce, ya llegó, así que bueno, esta noche va a estar haciendo la apertura del evento, y como te decía, está en compañía con Silvina Cian, con Vanina Ordina, que es una locutora local, y bueno, y con vos, negro, si venís, no sé si vas a venir. Yo voy, pero viste, yo mientras los chicos tomo algo con vos, bajo, tomo algo con aquel, me subo, hablo con este, viste, lo mío es, lo viviste vos cuando vas a otros festivales, donde no vas de organizador, cuando vas de fans, viste, me gusta moverme, me gusta moverme, me gusta moverme. Sí, 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 bueno, es lo tuyo, negro, es lo mismo. Esa, esa alegría que le ponés al escenario, y bueno, para eso esperemos que esta noche, cuando llegue, estés bien. Lore desde Santoto, que quiere engancharnos en Giga Red, estamos en el 767 y en el digital, Lore, siento, y algo, estamos adentro, otro me pregunta, Gaby, primero que te manda saludo, el amigo Pelusa Al Gocino, nos escribe, te está mandando. Qué personaje. Un gran abrazo, no sé si va ahí, Pelusa para allá. Un amigazo. ¿Dónde pueden, detalles como, por ejemplo, precio platea, precio entrada, que lo hemos contado, lo compran a través de mil tickets, pero lugares para chequear algunos detalles, como me pide el 146 y el 409? Negro, pueden entrar a la página del Festival del Pescador, a la página de la Muni, igual te cuento rápido, la entrada VIP sale en 10.800 pesos, la platea 6.500, y la general es 3.700. Y como te digo, ya en los lugares de venta, no sé si quedan porque se habían agotado, pero si no, a partir de las 4, acá en la entrada del predio, ya están a la venta. La verdad, hay una expectativa muy grande. Yo les decía, han puesto una vara para un regreso muy alta, y no es solo la vara. Han asumido, hoy te digo casi, me imagino respirando, un riesgo enorme, Gaby, porque aparte, estos festivales tienen el día de lluvia, que es complicado, que está, te digo, divino, parece que el clima va a estar soñado, va a estar soñado, porque no va a ser un extremo calor, no va a llover, ni mucho menos. Pero han puesto la vara muy alta para el regreso, me parece, ¿no? Sí, sí, un esfuerzo muy grande, después de dos años que no se realiza el festival, y bueno, quisimos volver con todo, creemos que hemos contratado a artistas muy importantes, a nivel nacional, internacional, como es Abel, que les quiero comentar que ya está en Sauce Viejo, ya llegó, ya está en el hotel, no vamos a decir el hotel. No, no, porque de esos sí tengo 10 que me preguntaron, gracias, no me lo diga, pues si no le contesto, ni me lo cuente. No, 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 no se puede decir dónde está, ya están los colectivos acá atrás, ya están descargando el sonido, bueno, y mañana viene la Sole, el domingo Jorge Roja y Sergio Galleguillo, y después tenemos Guitarrero, por siempre Tuku, me encanta, Mochito Merlo, Guit, una cordiales de Santa Fe, Orlando Veracruz, Efraín, bueno, hemos tratado, como te digo, con un esfuerzo importantísimo, armar un festival al nivel, que se merece el pescador, que hoy cumple nada más ni nada menos, que la edición número 37. La verdad, la expectativa enorme, le mando un saludo, Gaby, aprovecho al amigo Mario Bayone, que ahí me contestó, porque yo quiero ir temprano, llevo, voy, vengo, ropa, tengo muchos amigos allá en South, quiero dar una vueltita, me gusta ver la previa, me gusta ver todo, así que, Gaby, tempranito voy a andar por aquellos lados, y quería saludarlo a Mario, que muy gentilmente ahí me acaba de contestar. Mario querido, lo veo un ratito, Gaby, te mandan saludos, y están esperándote, vos sabrás que, pará, no, no, pará que te lo voy a nombrar, Mono Pasculi, Gabriel Drago y Carlos Pérez, ya sabrás lo que están esperando. Tienen dos personajes, de la escuela industrial, miren. Bueno, escuchá, no quiero que después tenga arriba mío, copeteados, sostré, se bátil luego para tu sector, eh. No, no, son buenas personas, no toman nada. Bueno. Le mando un abrazo grande a compañeros, imagínate, la escuela secundaria. Pero bueno, la verdad, una, le agradezco, bueno, me mandan fotos de tuyas en la TV Pública, a veces de Festival País, ¿me diste en TV Pública? Estuvimos a Festival País ayer, estuve en la TV Pública toda la semana, haciendo notas de acá, incluso ahora están haciendo notas. Sí. Hemos tenido, gracias a Dios, un apoyo muy importante, de toda la prensa local, y también del país. Vos sabés que hablé con Gonza Villarino, me contaba que van a hacer un poco de rock, algo que no ha pasado. Los Amigos de Cordiales, para mí, un grupo de acá, nuestro, que son oyentes aparte, que la rompen, hablaba el otro día con Marquitos, hemos armado una linda amistad, en el programa con los chicos de Caldenes, los atorrantes guitarreros, guitarreros unos atorrantes divinos, que cantan como los dioses. Por ahí no es el cierre de cada noche, no es el central de cada noche, pero son grupos que son fenomenales, Gabriel. Totalmente, totalmente. Ya Guitarrero está acá, Cordiales está hoy, también tenemos números locales, también Mario Papaleo, bueno, que es el intendente, que lo tengo acá al lado, y está en otra radio, y va a salir también. Ah, bueno, dale un saludo a... Y bueno, que sé que hay millones, y es más, están ahora en vivo en algunos canales, bueno, hay mucha movida, me manda, espero que él lo haga, pero si tiene algo que hacer, que no me demore media hora, Cito Ambrogio, que él va con el champán, me dice, decíle a Gaby, que él va con el... porque va a traer el escenario, pero que largue las cosas a tiempo, decíle. Cito vino con todos los fuegos artificiales, con todas las fiestas de Argentina que vamos a hacer, festejando el campeonato de Argentina, y bueno, y también, lógico, va a traerle la heladera llena de champán. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo iba ahí con una, que parece un bolsito, que es conserva, yo me la iba a llevar, pero si va Cito, no llevo el mío, me tomo el de él. Ah, Cito el número uno, y los tira el lunes a las 3 de la tarde, sino capaz, viste, nada que tomó. Gaby, querido, bueno, me preguntan para poder ver imágenes, imágenes del festival, no sé, esto... Lo había anunciado TV Pública. TV Pública, pero con pasaje, ¿no? Esta noche transmite el canal de la provincia, junto con el litoral, así que por streaming lo van a poder ver por las redes de la Muni, por la página del festival, y bueno, va a haber varios medios por streaming transmitiéndolo. Bueno, la verdad, 13, 14 y 15, ya te lo adelanto, va a ser de las ediciones más explosivas, el Volver también tiene esto, vos sabés que hablaba recién, que van para allá, Clara García, Paco Garibaldi, me decían van, esto del Poder Volver, creo que lo hagamos fuera del aire, cómo la gente está ansiosa por poder volver a festivales tan populares, como el que van a armar el día de hoy ustedes. Sí, sí, así es, después de estos dos años de pandemia, como decíamos, se notan en el clima que la gente quiere volver a estos festivales, y bueno, es un desafío personal también, después de muchos años, poder estar organizando este festival, y estar al frente de todo, y bueno, espero que todo salga bien, y bueno, que sea un éxito para Sauce Viejo, y para la gente, y para la gestión de Mario. Abrazo grande, en este momento estoy repasando imágenes de aquel día, con el equipo de la radio allá, un día como hoy, donde después llegaba la triste noticia de lo de Horacio, que hoy va a tener su homenaje merecido, por cierto, bueno, me diste tips, Argentina con homenaje merecido, bueno, seguramente un homenaje a Dayan Ortiz, también que vamos a hacer atrás del escenario en algún momento, y todo. Gabi, un abrazo grande, a seguir laburando. Dale, negro, un abrazo grande, y bueno, los esperamos, los esperamos esta noche, mañana y pasado, y que vengan a disfrutar, ya que está todo, todo preparado.